El conflicto Anglo-American-Cohelco camina lento en tribunales, pero no fuera de ellos. La batalla pasó de lleno al sector comunicacional. Si en un inicio fue por las redes sociales, hoy es en los diarios. La empresa británica ha publicado informes en derecho que realizaron importantes juristas nacionales. Hace aparecer a la opinión pública como que estos abogados, en forma independiente, han decidido en su juicio, ellos han llegado a la conclusión que Anglo-American está en lo correcto. Si ellos lo que tratan es de poderse lavarse la cara frente a la opinión pública y tratar de influenciar en el sentido, pero creo que no lo van a lograr. Entre los abogados que la empresa británica contrató para saber su opinión jurídica están Enrique Curi, ex ministro de la Corte Suprema, Enrique Silva Cima, ex contralor de la República. También realizó el informe Jorge Correa Sutil, ex subsecretario del Interior durante la administración Lagos, y José Luisea, ex presidente del Tribunal Constitucional. CNN Chile llamó a varios de estos abogados, pero no quisieron referirse al tema, aunque afirmaron que su participación termina cuando entregan el informe. Hay libertad con respecto a mi opinión frente a un hecho tan importante como esto, pero si son tan transparentes que comuniquen cuánto le han pagado por hacer estos informes para Anglo, y que el país lo conozca. Si ellos aparecen reclamando que se usen sus nombres, etc., Anglo American le puede decir, bueno, te hemos pagado probablemente no poco, y ahora tú estás de alguna forma apareciendo ante la opinión pública como que te estás desdiciendo. Si un ex miembro de un tribunal de justicia, cuando hace un informe en derecho, en un caso tan importante como este, si acaso esa influencia no podría de alguna forma inquinuar las balanzas. Legal pero cuestionable en lo ético, eso asegura Kaufman. En Anglo American dicen que los estudios respaldan su posición. En Codelco creen que esta estrategia es una presión para los magistrados. La respuesta la tendrá el máximo tribunal, que intenta resolver la disputa minera más grande de la última década. Felipe Leiva, CNN Chile.